Filio Maravilla Filio Maravilla De nuevamente llegó Con toda suspiración Con mucho amor Y emoción cuando de pronto un gol Su gente atamándolo A 23 minutos del segundo tiempo Después de cambiar una jugada Se les da extraordinario en gol Filio Maravilla Nos gustamos de vosotros Filio Maravilla Fais más chumplé gente Oh Filio Maravilla Nos gustamos de vosotros Filio Maravilla Filio Maravilla Filio Maravilla Betería Bola y pie Porque reina y humildad en él Hizo un gol de clase Demostrando su mal Y si quedó escrito en la historia Fue momento de vino Momento de victoria En el que la gente agradecida En el que la gente agradecida cantaba Fue momento de vino Momento de victoria En el que la gente agradecida cantaba Filio Maravilla Nos gustamos de vosotros Filio Maravilla Fais más chumplé gente Fais más chumplé gente Oh Filio Maravilla Nos gustamos de vosotros Filio Maravilla Fais más chumplé gente 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 José Ohé, ohé Cuando baila mi mulatra Todo el mundo lo goza Dice Ohé, ohé Che Acqua Rumba Tumba Que te la voy a la cosa Ohé, ohé Repita mamita Si a ti te gusta Ja, ja Ohé, ohé Fais más chumplé gente Ohé, ohé Ohé, ohé Checo en de gypsies Ohé, ohé Filio Maravilla Nos gustamos de vosotros Ohé, ohé Filio Maravilla Fais más chumplé gente Fais más chumplé gente Fais más chumplé gente Fais más chumplé gente Te ves Gracias por ver el video